Seguro que en algún momento de nuestras vidas hemos soñado con ganar la lotería. Poder pagar prácticamente cualquier cosa que te puedas imaginar es muy tentador. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con lo que deseamos, porque no todo es lo que parece. La riqueza repentina puede subirse fácilmente a la cabeza de una persona y llevarla a tomar decisiones muy malas. La mayoría de las veces, cuando una persona logra ganar millones de dólares, puede gastar todo el dinero antes de que tenga la oportunidad de invertirlo. Hoy hablaremos de 10 ganadores de lotería que tomaron malas decisiones y lo perdieron absolutamente todo. ¿Has conocido a alguien que haya ganado la lotería? ¿Qué harías con el dinero si ganaras personalmente la lotería? Cuéntanos en los comentarios. Denise Rossi lo pierde todo En 1996, una mujer de California, Denise Rossi ganó un gran premio de lotería de unos 1.3 millones de dólares. Junto con sus colegas, el grupo ganó un total de unos 6.6 millones combinados en la lotería local. Sin embargo, la joven diseñadora de moda no pudo disfrutar adecuadamente de su nueva fortuna. Esto se debe a que no quería que su esposo se enterara de que había ganado una cantidad tan grande de dinero. Para mantener a su esposo al margen, ella hizo todo lo posible para ocultarle el dinero, para que no le pudiera pedir un solo centavo. ¿Qué mejor manera de hacer esto que solicitarle el divorcio? Entonces, eso es exactamente lo que ella hizo. Sin embargo, Denise cometió un error de cálculo crucial y nunca le contó a su abogado de divorcio sobre el dinero en efectivo. Al final, esto sería su perdición. Para 1998, su ahora exesposo descubrió que su exesposa valía millones de dólares. Dice que se enteró de esto a través de una carta que le fue enviada por error. Aproximadamente un año después, Denise violó las leyes de divulgación judicial y admitió que había engañado a su esposo, a su abogado y a los funcionarios judiciales, y a todos los involucrados en el caso. La descubrieron después de que intentó pasar de contrabando dinero de su cuenta a la de su madre. Lo que demostró que estaba intentando cometer un fraude. Al final, los tribunales se pusieron del lado del esposo y Denise se vio obligada a entregar cada dólar a su exesposo en un caso judicial muy desagradable. Evelyn Adams ganó la lotería no una, sino dos veces en su vida. Para colmo, logró ganarla dos años seguidos. Ganó tanto en 1985 y en 1986, y ganó el premio mayor de una lotería local en New Jersey. En ese momento era empleada de un pequeño supermercado, pero ahora tenía un valor total de 5 millones de dólares en menos de cuatro meses. Al principio, manejaba su dinero con responsabilidad. Abrió varias cuentas de ahorro e invirtió el dinero muy adecuadamente. Incluso usó una parte de ese dinero para volver a la universidad y poder obtener una educación y abrir su propio negocio después. Sin embargo, su fama como ganadora de lotería hizo que muchos de sus amigos y familiares le pidieran dinero. Evelyn siempre quiso compartir su riqueza, así que, en lugar de mantener su fortuna en secreto, donó grandes porciones a amigos y a familiares. Como resultado, ella también desarrolló un hábito de juego y apuestas. Al final, perdió cada centavo que había ganado y se quedó sin nada. Sus sueños de convertirse en propietaria de un negocio con educación universitaria se hicieron añicos tan rápido como habían aparecido. Michael Carroll desperdicia sus millones En 2002, un basurero de 19 años llamado Michael Carroll ganó el premio mayor en la Lotería Nacional de Inglaterra. En total ganó unos 10 millones de libras esterlinas. En ese momento, Michael ni siquiera tenía una cuenta bancaria para que le depositaran sus ganancias. Todo lo que tenía su nombre lo guardaba en efectivo. Michael hizo todo lo posible por abrir una cuenta en un banco nacional, pero lo rechazaron, a pesar de que ahora valía millones de libras. Al final logró encontrar un banco más pequeño que le permitió abrir una cuenta. Invirtió un millón de dólares de sus ganancias en una casa grande en un área exclusiva de Inglaterra. Gastó gran parte de su dinero en autos caros e incluso construyó una gran pista de carreras detrás de su nuevo hogar. Más tarde invirtió otro millón en su club de fútbol favorito. Sin embargo, su nueva fama y fortuna rápidamente se le subieron a la cabeza. Su esposa se divorció de él después de solo seis meses de haberse convertido en millonario. Sin embargo, incluso esto no despertó a Michael de su sueño inducido por el dinero. En los años que siguieron a su divorcio, Michael gastó el dinero restante en drogas, fiestas lujosas, prostitutas y joyas. Al final, en el 2010 tuvo que volver a solicitar su trabajo como recolector de basura. Tonda Dickerson recibe una propina de un millón de dólares Ganar la lotería puede ser increíblemente afortunado o desafortunado, dependiendo de cómo elijas vivir tu vida. Una mesera, Tonda Dickerson recibió un boleto de lotería como propina de un cliente en un restaurante donde había estado trabajando. Solo una semana después, era la orgullosa dueña de 10 millones de dólares. Después de ganar el dinero, prometió a sus colegas que les daría a cada uno una parte de sus ganancias. Ella nunca lo hizo. Esto llevó a sus colegas a demandarla. Al poco tiempo, el hombre que le dio el boleto de lotería también decidió que quería una parte de las ganancias. Más tarde, el servicio de impuestos de los Estados Unidos intervino también, exigiendo una gran parte del dinero. Al final de todo, la mayoría de los juicios en los que estuvo involucrada Tonda se resolvieron a su favor. Al final de todo, Tonda tuvo que pagar una gran parte del dinero al servicio de impuestos, pero aún así salió con varios millones de dólares. A pesar de esto, todavía estaba increíblemente infeliz. En un esfuerzo para hacer todo lo posible por volver a tener una vida normal, Tonda donó la mayor parte del dinero a sus amigos y familiares para que pudiera volver a tener una vida normal. Ganador de lotería acusado de asesinato El caso de Willie Hurd muestra lo rápido que una persona puede llegar a gastar un millón de dólares. Este hombre había ganado un pago masivo de 3 millones de dólares en una lotería en Michigan en 1989. Menos de dos años después, ya había gastado más de 300 mil dólares de ese dinero en la adicción a la cocaína. El resto del dinero estaba guardado seguramente bajo llave. Willie había decidido aceptar un pago anual de unos 156 mil dólares. Sin embargo, como resultado de su terrible adicción a las drogas, Willie también estaba en problemas con la policía. Lo acusaron de asesinato en 1991. Willie fue acusado de quitarle la vida a una mujer de 30 años, después de que los dos tuvieron una acalorada discusión inducida por las drogas. En el momento de su arresto, Willie no tenía un dólar a su nombre. Todo esto a pesar de ser un ex ganador de lotería. No sabemos con certeza si Willie se vio obligado a enfrentar la pena de prisión como resultado de sus acciones. Pero es seguro decir que probablemente pasó algunos años tras las rejas. Su vida pasó de ser perfecta a estar encerrado en una celda en un abrir y cerrar de ojos. Pesadilla de premio mayor de 31 millones El tejano Billy Bob Harrell Jr. la pasó muy mal después de ganar el premio mayor de lotería. En 1997 ganó la increíble cantidad de 31 millones de dólares en la lotería. Billy Bob había optado por un pago anual en lugar de recibir el pago de una sola vez. Hizo esto para no tener la tentación de tomar malas decisiones con el dinero y poder, y en cambio vivir una vida algo normal. Sin embargo, gastó su primer millón de dólares en amigos y familiares increíblemente rápido. En muy poco tiempo, no le quedaba ya dinero para sí mismo y la municipalidad comenzó a pedir que se pagaran los impuestos, aunque él ya no tenía dinero disponible. Para obtener su dinero más rápidamente, Willie vendió su participación en las ganancias a una empresa que le ofreció solo un tercio de sus ganancias totales. Le pagaron este dinero de inmediato para que pudiera cobrar sus ganancias y pagarle a la ciudad lo que exigían. Como resultado, solo dos años después, Billy Bob apenas tenía un centavo a su nombre y su patrimonio se vino abajo poco después. En mayo de 1999, Billy Bob se sentía tan miserable que se quitó la vida. El mesero de McDonald's más rico del mundo Luke Pitard era el empleado de un pequeño restaurante McDonald's en Gales cuando logró ganar más de 2.5 millones en la lotería. Antes de este punto, apenas podía pagar el alquiler mensual con su esposa Emma. Sin embargo, ahora vive en una gran casa de cuatro dormitorios. Aún así, todavía trabaja detrás del mostrador en McDonald's. Aunque, si bien esto puede parecer una locura al principio, tenía una muy buena razón para hacerlo. Luke había logrado lo que muy pocos jugadores de lotería habían logrado, una vida normal. A pesar de que tiene todo el dinero que podría desear, todavía va a trabajar todos los días para saber lo que significa esforzarse en un trabajo duro y pagar las cuentas. Todavía toma un taxi para ir al trabajo todos los días. Una de sus pocas compras fue un gran televisor de pantalla plana para su casa. Pero eso es todo. No ha hecho ninguna otra compra lujosa y deja que el dinero sirva como un ahorro decente para momentos más difíciles. Pesadilla de seguros de loterías Estados Unidos es conocido por tener un sistema de salud muy mal administrado. Si no quieres terminar con una deuda agobiante, tienes que comprar un seguro de salud por tu cuenta. El gobierno no provee cobertura en la mayoría de los casos. Y obviamente, esta ley también se aplica a los ganadores de lotería. Suzanne Mullins lo descubriría de primera mano. La mujer de Virginia logró ganar unos 4.2 millones en 1993 y estaba programada para recibir sus pagos en el transcurso de unos 20 años. Sin embargo, su hijo pronto enfermó y ella se vio rodeada de costosas facturas médicas que ascendían a millones de dólares. Todo esto se debe a que ella no le había comprado a su hijo un plan de seguro médico. Para pagar estas cuentas, Suzanne vendió su participación en las ganancias de la lotería a una empresa externa para poder recibir el pago de una suma global. Al final, se vio envuelta en una demanda con la empresa después de que intentó rescindir el contrato. Después de pagar la mayoría de las facturas médicas de su hijo, todavía tenía una deuda de más de $150,000 con la empresa a la que había vendido sus ganancias. Fraude de lotería Con un premio mayor de $38 millones, puede parecer estúpido intentar engañar a tus colegas para quitarles su parte de las ganancias. Sin embargo, esto es exactamente lo que intentó hacer Américo López de New Jersey en el 2007. Junto con sus colegas, el grupo solía comprar billetes de lotería juntos. Sin embargo, cuando uno de ellos resultó ser el ganador del premio mayor, Américo no quiso nada que ver con sus amigos. Podemos suponer que la codicia se apoderó de él, ya que reclamó las ganancias para sí mismo. Sin embargo, sus amigos no iban a permitir que esto sucediera. Si bien Américo pudo haberse salido con la suya por un corto tiempo, sus amigos habían ideado un plan para llevarlo a la corte. Al final lograron ganar la batalla judicial y se vio obligado a dar a cada uno de ellos dos millones. Es seguro decir que ya no son sus amigos, pero Américo sigue siendo millonario. Vivian Nicholson, gastar, gastar, gastar. Vivian Nicholson de Inglaterra no ganó la lotería. De hecho, fue su esposo quien ganó unos 150 mil en una apuesta deportiva en 1969. Ajustado por inflación, esto suma unos 3 millones de dólares en la actualidad. Sin embargo, Vivian no tuvo problemas para gastar el dinero que su esposo acababa de ganar. Junto con su esposo, la pareja compró innumerables autos caros, abrigos de lujo y gastó cientos de miles de dólares en vacaciones por todo el mundo. Sin embargo, poco tiempo después, su esposo falleció en un accidente automovilístico. Después de que esto sucedió, todas sus posesiones fueron transferidas a la hacienda de su esposo, dejándola con solo 34 mil dólares. Eventualmente recurrió al alcohol para calmar sus problemas. Y en pocos años, estaba viviendo por debajo del nivel de pobreza. Una vez tuvo todo lo que podría haber soñado. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, perdió su estilo de vida a su esposo y ya no había forma de regresar. Gracias por vernos. Asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para más videos. ¡Gracias!